El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al darle la bienvenida al general Vladimir Kolokovsev, ministro del Interior de la Federación de Rusia, le expresó que constituía para él un placer recibirlo en el Palacio de la Revolución. Apreciamos esta visita como una visita que ayuda a fortalecer los nexos de amistad entre el Cuba y la Federación de Rusia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al darle la bienvenida al general Vladimir Kolokov, somos de generaciones que crecimos al calor de esa relación entre Cuba y Rusia. El ministro ruso del Interior inició este lunes su visita a Cuba y desde entonces ha desarrollado una agenda que ha incluido, entre otras actividades, el tributo en el mausoleo al soldado internacionalista soviético, un recorrido por el centro Fidel Castro Ruz y las conversaciones con el integrante del Buro Político y ministro del Interior cubano, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.